Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karla Calvo, por si no me conocían, por si son nuevos por esta parte del internet y si ustedes ya son viejos y ya habían pasado por aquí, pues bienvenidos a su casa. El día de hoy les traigo un video muy chévere. Hoy vamos a hacer un maquillaje completo con solamente productos de lujo y vamos a ver cuánto cuesta hacer un rostro completo de maquillaje con productos de lujo. Yo desde ya les hago la salvedad, los productos de lujo que van a ver aquí no son los más caros de los más caros porque esto es lo que yo tengo y pues se me hizo chévere la idea de hacer un maquillaje así para ver cuánto nos terminaríamos gastando en un rostro completo de maquillaje de lujo. Así que espero que les guste esta dinámica y antes de iniciar también creo que no está de más invitarte a que si te gusta este tipo de contenido donde hablamos de belleza, tutoriales, moda, de todo un poco, pues suscríbete a mi canal dándole clic al botón de suscribirse y también dale clic a esta campanita que es la que te va a avisar cada vez que yo subo un video nuevo. Ya saben, en guerra avisada no muere soldado así que después no me andan diciendo que se perdieron los videos o que cuando entran de nuevo al canal hay muchísimos videos y que no les aviso. De seguro no le han picado a la campanita. Y también si tú estás muy activa en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, te invito a seguirme. En Instagram me encuentras como carlacalvo8 y en TikTok me encuentras como secalvo8. Yo espero que les guste esta dinámica y empecemos con el video. Empecemos, siento que tenía mil años de no hacer un tutorial. O sea, hace tanto tiempo que no hacemos un video de estos que dije no, tenemos que hacerlo hoy. Hoy ya no va a pasar más el tiempo y vamos a hacer el video. Entonces, bueno, tengo miedo que al final de este video, cuando sumemos los valores de todos los productos que me pongo en mi cara, sea demasiado living with no fear. Mentira, mentira. Yo voy a utilizar la mayoría de los productos del día de hoy, cosas nuevas, cosas que yo no había usado, que quizás estaba esperando una ocasión especial para utilizarlos y adivinen, esa ocasión nunca llegó. Así que, qué mejor ocasión que compartirlo con ustedes. Entonces, para preparar mi piel vamos a usar este. Este es de Silk Canvas de Tatcha. Este producto hace como un tiempito estuvo como que súper, súper de moda y yo la verdad es que dije voy a probar el mini porque tengo muchos productos, así que así lo puedo probar. Este producto, el full size, vale 52 dólares. Este chiquitico me costó 22 dólares, que si me preguntan a mí me parece pues que es un poco carito para lo que es, ¿verdad? Y es como una pastita. Así que pues, el grande, sé que tiene como una cosita que tú sacas y te lo colocas. Pero bueno, adivinen, esto solo lo voy a usar yo, así que no importa, le voy a meter el dedo. Y me lo voy a colocar aquí, aquí. Ellos venden esto como una base protectora que te va a rellenar como los poritos. Les hago como un acercamiento. Aprovechando que tenemos otra cámara, podemos acercarlos más. Déjenme acercarlos un poquito. Bienvenidos a mi cara. Estamos más de cerca. Ok, esto, el producto, huele rico, huele como a hierbitas, florecitas, monte, en fin, huele bien. Este producto me llama la atención que dice que te ayuda si te salen como brotes de acné. Eso es lo que dice la caja, no sé qué tan cierto sea, pero dice que promueve que el maquillaje te dure más tiempo y que te ayuda para que tus poros se vean menos perceptibles, o sea, casi imperceptibles. Y, ok, de ojos. Vamos a ver, ¿qué me voy a hacer en los ojos? En los ojos del día de hoy quiero usar esta paleta que ven aquí. Esta es de Dior Backstage. Esta es la Warm Neutrals. Y esta paletita trae ocho tonos y un primer ya incluido. Y esto tiene un valor line de 49 dólares. A mí me encantan estas paletitas de Dior Backstage. Se me hacen hasta un poquito más accesibles que el Dior clásico. Y la verdad es que la calidad es excelente. Lo que voy a hacer es que voy a tomar el primer. Lo voy a tomar con esta brochita o de repente con el dedo. Y me lo voy a colocar en todo el párpado. Sí, con la brochita va perfecto. Oigan, miren lo que tengo ahora. Beauty Blogger que se respeta tiene espejo de Jeffree Star. Así que vamos a usar el espejo de Jeffree Star para maquillarnos. Voy a acercar todavía más a mis ojos. Estoy como que muy emocionada con esta camarita. Ustedes comentenme qué les parece. He hecho ya algunos videos con ella y la verdad es que me gusta. Me gusta cómo se ve. Cuéntenme ustedes qué les parece. Y tengo un tema con esta paleta. Ahora que estoy usando esto, no sé por qué. Pero cuando yo tengo un producto en crema cerca de otros productos que son como en polvo. Siento que el polvo le va a caer a la crema y eventualmente se va a volver como un desastre. Pero vamos a ver cómo me va con este tema. Si quieres sellar el párpado, en esta paleta tienes este tono aquí que es un mate, un nude. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a sellarla un poquito. Aquí voy a ponerle un poquito sobre el primer. Ya saben que esto hay veces y hay veces. Hay veces que la gente lo hace, hay veces que no lo hace. Todo es cuestión de gustos. Yo lo hago porque yo siento que con este primer, si no lo hago, como que se mete en los pliegues y eso no me gusta. Ahora para mi cuenca voy a utilizar este tono aquí que dice que es el Ombre Sculpting Powder. Con la misma brochita de difuminar voy a difuminarme los ojos. Y ahora voy a tomar este tono de aquí y este es el mate ocre. Este es mi favorito de toda la paleta. La verdad es que creo que estos dos tonos son mis favoritos. Y bueno, voy a tomarlo con la misma brochita. Y voy a enfocarlo también en la cuenca. Hoy vamos a hacer un look sencillo como de día porque creo que no les había especificado eso. Porque la verdad es que yo siento que mientras más sencillo es el look, se ve como más lujoso. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Si están de acuerdo, pues déjenme ahí abajo sus comentarios, la opinión. Porque en verdad yo lo siento así. Así que pues ya hicimos eso. Voy a volver nuevamente a este color y voy a colocarlo en la vea externa. Con una brochita un poquito más pequeña. Esta es de e.l.f. Este es el crisp brush. Y voy a ponerlo en la vea externa. ¿Ustedes están apreciando el hecho de que esta sombra tiene cero fallout? O sea, no tengo nada aquí. ¡Wow! De verdad que me encantan esas sombras. ¡Me encanta! Quisiera que de origen a una paleta es que es súper grande con todos los colores del arco iris. Costaría como que mucha plata. Pero bueno. Igual me gustaría. ¡Listo! Ahora para el párpado móvil voy a tomar este tono de aquí. Este es el Shimmer Copper. Lo voy a tomar con esta brochita de Sigma. Que pues ya se lo borró el nombre de lo vieja que es. Pero esta es para poner color. Y voy a colocarlo en todo el párpado móvil. Ok, I like it. Vamos a probar con el dedo a ver si se ve más pigmentado. En efecto siempre las sombras con brillo con el dedo funcionan mejor. Si la probamos humedad. Vamos a probar la humedad. Ok. Voy a humedecerla con este producto que también les iba a mostrar aquí. Este es el Miracle Hydrating Mist de Elizabeth Arden. Cuando son este tipo de sombras así no me gusta mojarlas como que directo. Así que lo que hago es que tomo la brocha. Agarro el pigmento. Y cuando ya tengo el pigmento acá lo humedezco. ¿Para qué? Para que no se me dañe el pan con la sombra. Porque no sé si se podría dañar. Hay unas que cuando las humedece se ponen súper piezas y costrudas y horribles. En verdad se ve bastante similar a como lo habíamos hecho con el dedo. No difference whatsoever. Estoy más o menos viendo los ojos. Ok, ahora vamos a arreglarme las cejas. En verdad quiero arreglarme las cejas ya que estoy aquí cerca de ustedes. Y vamos a usar este kit que ven aquí. De Billion Dollar Brows. Esto tiene un valor de $42 dólares el Brow Kit. Creo que es de los productos más costosos que tengo de cejas. Pero realmente deben haber cosas más caras que estas. De eso no hay duda. Y a mí me parece que era tan costoso porque venían cuatro productos en vez de uno solo. Así que si divides el precio entre los cuatro como que no estaba así tan ofensivo. Que digamos. El kit traía una brocha. El Smudge Brush. Trae un lápiz de cejas. El Universal Brow Pencil. Y viene un Brow Gel. Y viene un Concealer and Highlighter. Si te gusta así como que acá iluminar. Vamos a usar esto el día de hoy. El tono es un tono universal. O sea que en teoría le debería quedar a todo el mundo. Vamos a ver. Yo he pecado de llevar las cejas bastante oscuras. Pero bueno, vamos a ver cómo me va. Esperemos que hoy no sea el caso. Pues a mí me gusta peinarme las cejitas para arriba. Aquí donde la ven ya debería proceder a acercarme al lugar donde alguien me la saque. Y para que me ayuden. Yo voy a Hechizo Salón. Si tienen alguna duda me la saco con Rosana. Cómo la extrañé en esta cuarentena. Y bueno, lo que voy a hacer es que me voy aquí abajo. Marco la ceja. Pueden ver, voy rellenando la forma que le quiero dar. Puedo apeinar. Y de ahí relleno a toquecitos donde pueda tener algún vellito que me haga falta. Pues el color no está tan mal, miren. Y la fórmula me gusta porque es suavecita. Aquí también me faltan unos vellitos. Así que yo relleno. Para que tenga la misma intensidad que acá. Miren la diferencia. Uy, este lápiz me gusta. Miren cómo se ve. Qué bonito. Yo siempre me las peino así como hacia arriba. Porque así da un efecto como una cejita un poquito más levantada. Miren qué lindo se ve. El color no lo ha ido tan mal. No sé, díganme ustedes cómo lo ven. Vamos a hacer la otra. Bueno, vamos a poner el Brow Gel de Billion Dollar Brows. Yo sí uso Brow Gel todo el tiempo. Porque a mí que si no me pongo esto, esto va para todos lados. Así que me lo coloco. Y este producto que como pueden ver tiene el concealer de este lado. Y de este lado tiene un highlighter. Voy a colocarme este highlighter. A ver qué onda. A ver cómo se ve. Aquí en el huesito de la ceja. Es como... Tiene un poquito de brillito. No sé si logran verlo. Voy a difuminarlo con la brochita que venía aquí. Y bueno, voy a difuminar con la brochita. Ok, ya vieron cómo me hice pues parte del maquillaje de los ojos. Ahora vamos al resto de la cara. Para la cara voy a utilizar como base una base de Path McGrath Labs. Esta es la Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. Esto pues... El packaging es hermoso. Miren esto. Esta base tiene un valor de 68 dólares. Y yo creo que se consigue únicamente en la web de Path McGrath y en Sephora. Mi tono es el Light Medium 12. Y vamos a colocarlo. Yo usualmente... Últimamente ando amando aplicarme estos productos con la Beauty Blender. Que bueno, yo no tengo la Beauty Blender ahorita. Lo que tengo es esta esponjita de Eve Cosmetics. Sé que esto no es de high-end luxury ni nada de eso. Esto es de una marca panameña. Hecha en Panamá. Y la verdad es que me ha salido increíble. Es súper, súper suavecita. Me encanta. Y se las recomiendo. La Blend Diff se llama. Y pues en este platito voy a colocar mi base. Uy, está como bien liquidita. Voy a tomar la brochita. Digo, la brochita. ¿Qué estoy hablando? Voy a tomar la esponjita. Y me la voy a colocar. Siento que cuando compré esta base no estaba tan blanca como ahora. Pero vamos a ver. Se me queda bien. Ah, sí me queda bien, sí me queda bien. Creo que la puedo usar. Miren cómo se ve. Pero es como que súper, súper liquidita. Y siento que la esponja quizás está absorbiendola un poco. Esta base dice que es como construible. Y la verdad es que lo creo. Tiene una buena cobertura. Pero la puedes construir. Es bastante liviana. Se siente livianita. Y dice aquí, Mother Approved. Estoy de acuerdo. Estoy segura que Pat McGrath hizo una locura. Porque esa mujer tiene un talento para el maquillaje que va más allá de mi comprensión. Me encanta que casi no se sienta en la piel. O sea, esto es casi que imperceptible. Si ustedes quieren ver esta base, cómo dura por 24 horas, comentenme el video. Déjenmelo saber que yo con mucho gusto se los muestro. Utilicé dos pumps para hacer todo mi rostro. Y miren cómo se ve. La verdad es que la base se ve espectacular. No complains. Esos 62 dólares se invirtieron muy bien. Para hacerme como un poquito de contour, les voy a mostrar uno de mis productos favoritos de toda la vida. Este es un producto de Chanel. Este es el Soleil Tan. Ahora es de la línea Les Beiges. Pero esto, esto es otra cosa. Este producto es buenísimo. Y ustedes tienen que ver esto en acción. O sea, esto es de otro mundo. A mí me gusta tomarlo con una brochita así estilo Kabuki. Y pues un poquito de producto aquí. Y vamos a hacer como un poquito de contour. A mí me encanta por lo sutil, lo natural que se ve. O sea, es increíble este producto. En la nariz igual uso el mismo producto. Lo coloco un poquito en una brochita angular pequeña. Y paso por aquí. Ya que ya hicimos eso, pasemos al paso del corrector. Voy a usar este que es el YSL Touche Clat Radiant Touch. Este producto tiene un valor de 38 dólares. Y mi tono es el 2.5. Como pueden ver, viene en este tipo de presentación donde tú lo presionas. Voy a aplicar en el área de mi ojera. Voy a hacer como una especie de contour. Voy a ponerme aquí. 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 Ay, me emocioné. Me puse por todos lados. Este concealer a mí me gusta muchísimo más que nada como para eso. Para contour. Más que para cubrir la ojera. Tengo esta pequeñita. Vamos a usarla. Vamos a usarla para difuminar el corrector. Como pueden ver, aporta mucha luminosidad. Pero es bien, bien livianito. No es así como una cobertura extrema. O sea, es como para alguien que no tiene muchas ojeras. O que se siente cómodo con sus ojeras como están. Ellos tienen otro que tiene mucha más cobertura. Si tú necesitas algo así como que extremo. Vamos a usar este bebecito. El Set Blur and Finish de Stay Lauder. Esta es una edición especial que viene en un compacto divino que a mí me encanta. Yo se los mostré en un video. Y como yo soy coleccionista de estas cosas. Este polvito tiene un valor de $75 dólares. Y está chiquitito. Pero está divino. Miren el compacto. El compacto es una belleza. Trae como una gemita roja aquí. Y pues vamos a estrenarlo el día de hoy, ¿no? Y él se ve así. Así que vamos a estrenarlo porque las cosas son para usarlas. Yo voy a tomar una brochita pequeña. Y con esto voy a sellar mi ojera. Está bien livianito. Me gusta eso. La verdad es que creo que para sellar la ojera viene bien y todo. No me molesta, pero en lo más mínimo. Miren. I like it. Voy a agarrarlo con una brochita. Que creo que es la brochita más grande que el empaque. Miren. Sin duda. Pero bueno, voy a sellar el resto de mi rostro. Ahora vamos a pasar al bronceador. Con bronceador voy a usar este de YSL. Este es el Le Saharian's Browsing Stones. Miren qué belleza ese bronce, ¿eh? Eso está divino. Qué cosa más linda. Nuevecito de paquete. Vamos a estrenarlo con esta brochita. Me va a dañar, por favor. Ay, ¿yo por qué soy así? Las cosas son para usarlas, Carla. Eventualmente se va a borrar el logo. Bueno, voy a colocarme esto así como a toquecitos para darle un poquito aquí de más colorcito. Ay, me encanta. Así voy sellando. Ese es mi problema con estos productos. O sea, yo los coloco una vez y ya me enamoré. Quiero toda la colección. Allá va todo mi ahorro. Chao. Ya vieron cómo quedó esta belleza de bronce. Estoy enamorada. Bronzing Stones. I love it. Esto está divino. Y no sé si les había dicho, pero el valor de este bronce es de 55 dólares. Para mi blush y mi iluminador vamos a utilizar este que ven aquí de Natasha Denona. Este es el Blush & Glow. Este es un tamaño mini, como pueden ver. Este tamañito mini me costó 19 dólares. Que la verdad no está tan caro comparado con algunos de otros productos que hemos visto el día de hoy. El full size de esto vale 38 dólares, pero yo quería usarlo. Así que igual me parece que esta marca tiene productos que son de lujo y son bien caritos, como por ejemplo las sombras. Tengo unas paletas de esta marca que me costaban 200 dólares. O sea, todavía la estoy llorando, pero la calidad es a otro nivel. El blush es el tono... Golden Coral. Golden Coral. No, Golden Coral. Ok. Yo como que Golden Coral. Es que su letrita está tan chiquitica que casi no la alcanzo a leer. Y vamos a colocarlo en las mejillas. Vamos a llevarlo hacia atrás. El color está bien lindo, ¿ah? Ay, no. ¿Y yo por qué estoy así? Ok. Me acabo de arrepentir de haber comprado el mini. La verdad es que me gustó. Me gusta mucho. Quiero ponerme mucho blush. ¿A ustedes no les pasa eso? Yo tengo días que quiero transformarme en Heidi. Abuelito, dime tú. En fin, vamos ahora al iluminador que es de la misma paletita. Déjenme ver si logro leer el nombre. Dice All Over Glow 01 Light. Creo que leí bien. Vamos a ver. Me preocupa porque se ve como medio raro. No sé, como medio muy metalizado. Ah, pero está bien. Wow, it's nice. Vamos a hacer así como efecto espejo. Oye, está... Oye, yo dije que vamos a ver si me gusta. Ajá, me encanta. Quizás siento que debí haberme ido por un tono de blush como más coral, más naranjoso por el tema de mis ojos. Pero bueno, ya, it is what it is. Voy a sellarme la piel. Voy a sellarme la piel con el producto de Elizabeth Arden. Este es el 8 Hour Miracle Hydrating Mist. En verdad sirve como que para un montón de cosas. entre eso como para hidratar, aportar hidratación a lo largo del día o para fijar tu maquillaje. Les digo algo. Me encanta la bruma. Me encanta la bruma. Es la bruma de esto. O sea, es perfecta. La bruma de esto es perfección. Me encanta. Y el valor de este spray es de 30 dólares. Ya me sellé eso. Vamos a terminar los ojos. Que es el terreno donde nos falta, ¿verdad? ¿Quién es la paleta? Tengo tanta cosa aquí que casi que la enterré en todas las brochas. ¿Saben qué? Ahora me di cuenta que yo quizás no les dije el precio de este producto. Y el precio del Soleil Tan es de 50 dólares. O sea, verdaderamente hay productos que son más costosos que los que yo les estoy mostrando el día de hoy. Pero estos son los que yo tengo. Así que pues vamos a hacerlo así. Y lo que vamos a hacer es que voy a tomar de nuevo este tono de aquí. Que es el tono mate ocre. Y voy a colocarlo en la parte inferior. Mirenme yo, me voy a ver ajá en este gran espejo. Si esto no tiene espejo ahí, ¿eh? Ay no, ¿a mí qué me pasa? Estoy para los tigres hoy. Voy a colocarlo aquí. Para darle así como un poquito más de dimensión. Yo no me aburro decirles. A mí me encanta este paso. Para mí ese es el paso que hace la diferencia cuando hablamos de make-up de ojos. Hace que automáticamente todo se vea como más profesional. Más pro. ¿Ven lo que les digo? Todo se ve más lindo. Y con una brochita a difuminar pequeña. Y de nuevo voy a volver a el tono hombre sculpting powder que ven aquí. Voy a difuminarme todo lo que coloqué abajo. Para que se vea parejo con lo de arriba. Y de nuevo, a mí me encantan los looks de ojos así. Esto me fascina. Me parece que sirven bien para el día, para la noche. Son elegantes. Se ven bien. Funcionan para cualquier ocasión. O sea, I'm a fan. I'm a big fan de este estilo de maquillaje de ojos. Coméntame abajo, ¿cuál es tu estilo de maquillaje de ojos favorito? Cuéntame, cuéntame. Yo experimento obviamente con todo. Pero esto es como lo clásico y lo que más me gusta. Siento que vas a ver a cualquier tipo de mujer con un maquillaje de ojos así. Que le queda bien a todo el mundo. Que es elegante. Que es clásico. Y que no es demasiado. O sea, que resalta. Y es otra cosa. O sea, I'm a big fan. Se nota, ¿verdad? Voy a alinearme la parte de adentro del ojo. Para eso voy a utilizar este lapicito de Marc Jacobs. Esto es un gran amor de mi vida. Este es el Highliner Matte Gel Eye Crayon. Estos lapicitos tienen un valor de 26 dólares. Y créanme que valen muchísimo la pena. Yo lo amo. Yo lo amo con locura. Y es el tono Earthquake. Que es un tono como chocolate en mac. Yo siento que esto nada más necesito una máscara. Y estamos ready. Ready to continue. A ver. Como máscara voy a utilizar esta de YSL. Esta es de Curler. Es de la Volume FX Fossils. Y esta es la número uno. The Curler. Les voy a mostrar el cepillo. Miren el cepillo que trae esta máscara. Se ve genial. Y nunca la he probado. Vamos a ver. Yo tuve una máscara de YSL hace algún tiempo. Y la amaba. De verdad que son muy, muy buenos productos. Sí, hay muchos productos de YSL en este video. Porque me gusta la marca. Soy fan. Soy fan de todas las marcas que hemos probado hoy en general. Miren cómo se ve mi ojo con esta máscara. Esto es una capa. Esta máscara tiene un precio de $34 dólares. Y me gusta. Me gusta que la separa. Miren la diferencia entre un ojo y el otro. Estoy enamorada. Se ve súper lindo. De verdad que lo separa. Otorga longitud. Y otorga como que volumen en la raíz. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que soy fan. $34 dólares. No me quejaría por comprarme esta máscara. ¿Saben qué le faltó a este look? Ahora que me puse la máscara me di cuenta que no nos hemos puesto algo que ilumine el lagrimal. Así que vamos para allá. Voy a tomar de nuevo la paletita de Dior. Voy a tomar este tono aquí. Y lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en el lagrimal de mi ojo. Este paso es súper importante. Siempre abre muchísimo la mirada. Estamos aquí up close and personal. Vamos a seguir con el labial. Y como labial voy a utilizar esta belleza de Pat McGrath. Este labial tiene un valor de $38 dólares. Y este es el tono She's Heaven 407 de los Luxe Trans Lipsticks. Miren esto. Miren este tono. Esto es divino, divino, divino. Así que creo que complementa el look que llevo el día de hoy. Estoy sorprendida de lo cremoso que es este labial. O sea, este labial es un labial como bastante mate, un poquito satinado. Pero está tan cremosito. Está espectacular. Y para terminar vamos a volver a sellar con este producto de Elizabeth Arden. Les dije que es el 8 Hour Miracle Hydrating Mist. Me encanta. Soy fan de este mist. Es espectacular. Y este fue el look final. ¿Qué les parece? Bueno, este fue el look final. Espero que les haya gustado pues todo este maquillaje que hicimos con productos de lujo. Y ahora que ya terminamos todo mi rostro, vamos a sacar la matemática. Vamos a ver cuánto costó este maquillaje completo. Y el gran total de mi rostro el día de hoy, todo lo que gastamos para hacer este maquillaje, fueron 546 dólares. Así es como si hubiera un maquillaje de 546 dólares. Ustedes díganme, ¿qué les parece? ¿Vale la pena? ¿Creen que podrían lograr un look así con productos mucho más económicos? Yo creo que sí, les soy honesta. Esto al final es cuestión de preferencia. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Si tienes el presupuesto para invertir en productos más costosos. Yo estoy segura que pueden lograr todo este maquillaje con productos mucho más económicos que les den los mismos resultados. Pero ustedes saben, a uno le gustan los maquillajes, se quiere dar su lujito y pues comprarse una cosita de estas nunca viene mal y más si usted se lo va a disfrutar. Porque, como siempre digo yo, ¿para qué trabajo, verdad? ¿Para qué trabajo? De todas maneras, usted no me haga caso que con este cuento de para qué trabajo, para qué trabajo allá va, allá va Carla, allá va la cuenta. En fin, no se vive una vez. Hágame caso. De todas maneras, pues les mando un besote. Espero que les haya gustado la dinámica de este maquillaje. Para variar, podríamos de repente hacerlo más seguido con otros productos de lujo cuando pues se llene el chanchito de nuevo. Pero bueno, coméntame si tuviste algún producto que fue tu favorito de todos los que utilicé el día de hoy. Pues no dejes de dejármelo en los comentarios. Yo feliz de compartir con ustedes. Y pues espero que les haya gustado muchísimo. Les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo. Bye.